...perguanos, incluso niños, son sometidos a jornadas de trabajo que sobrepasan las 13 horas, sin seguros ni equipos de protección. Varios especialistas han calificado la situación de semi-esclavitud. Tenemos más detalles en el reporte de nuestro co-responsal Jaime Herrera. Veamos. El trabajo consiste en amasar el barro y darle forma en un molde. En esta fábrica artesanal de ladrillo, ubicada en Huachipa, al este de Lima, entre César y su nieto de 13 años, ganan alrededor de 13 dólares. Por una jornada que empieza a las 3 de la mañana y termina a las 4 de la tarde. ¿Y cuantos se enferman, por ejemplo? Bueno, es así, cada uno. ¿No tienen seguro? No, no, no. ¿Y por ejemplo usted, el casco? Bueno, el casco no nos da. ¿Los guantes? Nada, nada. Herramientas, todas de parte de nosotros. La empresa no da nada. Para organizaciones, la situación de cientos de hombres, mujeres y niños de las ladrilleras de Huachipa es de semi-esclavitud. Algunos solo son compensados con techo de alimentos. No reciben salario. Condición que se repite en otras actividades como la tala y la minería ilegal en la Amazonía. Se les obliga a trabajar. No se les permite que renuncien al trabajo. Se los tienen enganchados, chantajeados por deudas que no pueden ellos pagar y que están ahí sin que les cumplan el mínimo de derechos. Ahora, estos casos que fueron anunciados ya hace años parecieran que se están reproduciendo en otros lugares del Perú, incluso en zonas urbanas. Pese a que las ladrilleras de Huachipa se encuentran a solo una hora de Lima, las autoridades no intervienen para exigir a los empleadores respeto por los derechos de sus trabajadores. Así lo denuncia la Defensoría del Pueblo, entidad que advirtió abusos graves. Se contratan a niños muy pequeñitos de 3, 4 años de edad para que puedan caminar sobre los ladrillos y voltearlos para que se sequen al sol. Entonces, eso se ha identificado en algunos lugares, a pesar de que es un trabajo estrictamente prohibido de acuerdo a la ley peruana. En el Perú no debería haber casos de niños o personas menores de edad trabajando en ladrilleras. Organizaciones de derechos humanos exigen también al Estado control sanitario de los trabajadores dedicados a esta actividad. Jaime Herrera, Telesur, Lima, Perú.